En Río Cuarto, preocupación por la falta de personal en el hospital, desde el Sindicato de Empleados Públicos advirtieron que los trabajadores están sobrecargados y que no hay respuestas concretas del Ministerio de Salud de la provincia. La falta de recursos humanos en el nuevo hospital San Antonio de Padua no está resuelta, al menos esa es la advertencia que volvieron a manifestar desde la sede local del CEP. A nivel provincial, apartan a una pareja de policías por cargar gasoil para móviles en su auto. A partir de un relevamiento administrativo, constataron que figuraba que cargaban combustible en un móvil que se encuentra en desuso. Quedó en evidencia una maniobra por la cual, al menos un efectivo policial y una empleada administrativa de la fuerza, que sería su esposa, habrían hecho figurar en las planillas la carga de entre 45 a 50 litros de gasoil en un móvil de la fuerza, pero en realidad tal combustible fue suministrado al auto particular de los involucrados. Y a nivel nacional, en Argentina, 3 de cada 10 niños y niñas tienen problemas para acceder a los alimentos. Así lo señala el nuevo informe de la Universidad Católica Argentina, que señala que se registró un incremento de un 35% entre 2017 y 2018, afectando a 3 de cada 10 chicos y chicas de entre 0 y 17 años, unos 3.4 millones, la cifra más elevada en los últimos 8 años. El riesgo alimentario se incrementó de modo significativo en los niños, esto quiere decir que viven en hogares que tuvieron que bajar sus consumos alimentarios por problemas económicos.